Amarse de cariño, al inmenso de adiós, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido, amarecita, tu presencia bendita, para el niño que aún soy para ti. No me pueda decirle, Padre, que no puedo tocar, no soy parte de tu sinceridad. Con ella en mi alma, Padre, a ti quiere unir, que es el calor mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu vida en la plena, tu sonrisa y tu cantar. Amo, tu cansancia al caminar, y esas ruedas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, amo tu felicidad, amo tu vida en la plena, amor, tu sonrisa y tu cantar. Amo, tu cansancia al caminar, y esas ruedas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, amo tu mamá. y y y y y y y